Le contábamos a 7, aumentó el número de brigadistas muertos en el incendio forestal de las cercanías de Caragua. La información la entregó el ministro Rodrigo Hintz-Peter. Desafortunadamente en horas de la mañana que se comenzó el trabajo, lo encontramos, pero lo encontramos sin vida. El cuerpo del brigadista, del séptimo brigadista desaparecido, se encuentra siendo trasladado, deberá llegar en las próximas horas al servicio médico legal y ahí se va a proceder a su identificación. Mientras no esté absolutamente confirmada su identidad, naturalmente que no vamos a dar ningún nombre. Ustedes comprenderán perfectamente bien las razones de aquello. La Intendencia de la Araucanía entregó la lista de 6 de los 7 fallecidos en el incendio. Se trata de Diego Mella Rosales, Ítalo Vidal Valdebenito, Marcelo de la Vega. Cristian Freire Bustos, Juan Carlos Cordero, cierra la lista, Carlos Pinto Catalán. Le contábamos, el servicio médico legal trabaja en la identificación de la séptima persona fallecida en este incendio.